¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Taltenango, Zacatecas ¿Ya anda malo? ¿Un poquito? Vamos a ir a pasearnos, a dar una vuelta por ahí Vamos a llevar a Dailin para que conozca Taltenango ¿Sí? ¿Ya estás lista? ¿Ya nos vamos? ¡Vámonos! 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 Pero ya vámonos Sí, ya está lista Allá almorzamos Ya nos vamos, nada más me arreglo el pelo y que llegue toda la gente Ya nos vamos de gato ¡Vámonos ya! Dice que somos muy, ¿qué? Pachurrudas Flojas para arreglarnos ¡Ey! ¡Ya nos vamos! ¿Dónde esta niña tomaba? Ya sé ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Para que llegara por mi cabida? ¿Verdad? ¿Va a ser la una apenas, eh? ¡No! Sí, ya serán las dos ¿Está loco? ¿Y no la puedes sacar, Ana? Sí, sí la puedo sacar, me la llevo ¿Por qué no llegas por ella, pero? ¿Por qué no llegas por ella, pero? ¿Por qué no llegas por ella, pero? En enero, ¿verás cuánto se pone? ¿Por qué no llegas por ella? Encont Pom bin mechanisms ¡Enero, cómo se llama! ¡Mira! ¡Oh, Tiene el suelo! Su otra... No, fue cuatro y la hiciste ¿No está caliente? Si te hubiera largo todo lo que tiene Esa es muy calor, ¿no? Sí No está caliente, ¿no? No está caliente No está caliente No está caliente No está caliente Yo tenía mucho tiempo cuando me quedé bañar y me puse otra ropa No me puse la 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 ropa ¿Enlajado? ¿Sí? ¿Estás bonito? Sí Cachetones Cachetones, pero está chapeteadita Tápale porque no es el santo Porque si va a los ojos ¿Era bien la de camarones? Sí Toda la gente Ahí viene la gente Se va a meter en la tienda No me puse la ropa No me puse la ropa Estamos así, ¿no? Ya sabes lo que dijimos No me puse la ropa No me puse la ropa No me puse la ropa Festa La gente está loca Festa la enseñanza espérate que se va a poner es que no enfoca no sé si me dio a preguntar no me lo es no me lo es no me lo es no no está enfocado y ya 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 vamos tacos frijoles vamos a ir a comer una ensalada de leche vamos a ir a comer esto es como el pasaje se llama mis pulseras no sé aquí hay más zapatos aquí adentro es el mercado ya se subieron querían buscar vamos a comer vamos al mercado ¿quién trae la niña? no no vamos a comer a ver vamos a comer gorditas o qué vamos a comer tacos por esta lo que viene daniel mi cuñada mi cuñada por si era la carretera yo este es el mercado todo lo que ven ahí es comida ahí está el baño ya llevan mi cuñada y mi mamá pero todo esto es comida y hamburguesas pizza gorditas menudo tacos hamburguesas de todo quieras comer y abajo es como ¿cómo se dice? no tienditas pero como así cositas cachuchas moños calcetines pues ya andaba a mil ahorita o allá viene mi hermano y mi cuñada si ve que está comiendo tacos y su muñote ¿y qué sigues? no vamos a ver dos tacos de costilla y dos de qué adobada y mi coca bajan, bajan bye no me dejan vaya la cámara de acá y con el señor acá con el señor este ¿por qué? ajá ¿sí? ¿eh? enséñeme de qué sabores tiene ah caramba siempre vino si le dije pues hay vainilla fresa y nuez ¿cuántas cuántas bolitas le pone? la de 10 le pongo dos esta es la de 10 fresa, vainilla y nuez de fresa y vainilla lleno de fresa y nuez y nuez y nuez y nuez y nuez y nuez ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te grabaste para que tú también sabes? Yoda ¿Cuánto bebé? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son siempre? ¡Arrímate! ¡Agárralo! ¿Qué guau guau? Guau guau No es un guau guau ¡No! Mira la mona te va aquí allá ¡Está más pesada que tú! ¡Más cabezona! ¡Está más pesada que tú la mona! ¿Qué le dije? ¡Dale un beso a tu bebé! ¡Dale un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Cuativé de este bebé! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué están haciendo? ¿Alcohol? Oye Ya se pueden brincar Ajá ¿Para eso mío no quiere nada? No más de eso ¿Qué es el jodí? 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 y la hoja va a titán que trae El jodí Sí Ardán ¿Para eso? ¿Para eso? Se va a hacer rato ¿Vamos a contar el rato de la época? El jodí ¿O ese es de ella? ¡Sí! Yo pensé que era mío pero ¿ese es el mío? ¿el papá no vino? no sé, sí, ya está con mi papá yo creo ¿no? no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no ¿con vodka? ¿Es el licuado o no? ¿Es el licuado? ¿Canela? ¿Se ve bien clarito ahora? Se ve muy bonito. Crácula todo. Lo corto como a los dientes. Adiós, perdón. ¿Cuánto se acaba de ir? Adiós. ¿Cuánto vale? Cuánto vale. ¿Sabes? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2. Pero a mi nomas no, a todos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.